En la torre del reloj de Hereford se inscriben los nombres de los muertos. Intentamos honrar sus hazañas aunque los rostros se borran de nuestra memoria. Esos recuerdos son lo único que queda cuando los cabrones se han llevado todo lo demás. ¿Qué ha pasado? Ha matado a Shaub. Ha muerto a Mac. ¿Qué puedo hacer por usted? Darme una ubicación. Nuestro ruso dice que Makarov almacenaba armas en un castillo en las montañas cerca de Praga. No hay nada más. ¿Confía en él? ¿Qué opciones tengo? Tiene motivos para querer a Makarov muerto. ¿Le suena el lugar? Sí. Enviamos drones sobre un castillo sospechoso cuando lo de Zakaev. Pero nunca pillamos a los blancos visitando la zona. ¿A qué me enfrento? Es una fortaleza. Solo hay una forma de entrar o salir. A no ser que pueda volar. Una sala de seguridad al otro lado del complejo y un centro de mando al norte. Ambos muy protegidos. Si Makarov está allí, estará en la sala de control. ¿Qué es esto que me envía? Una lista de equipo. Es mucho material, John. ¿Qué planea hacer? Lo que usted me enseñó. Matarlos. No se separe o lo dejaré. Al suelo. Si esas luces lo pillan, estaremos acabados antes de empezar. Vamos. Espere. Por aquí, ahora. Cuando estemos ahí abajo, muévase conmigo. Haga lo mismo que yo. ¿Entendido? Vamos. Espere. Dispare solo a lo que pueda matar. Ya. Bajo los camiones. Bajo los camiones. Espere. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No se puede! ¡Suscríbete! Bien, vamos Pon la C4 en la plataforma Calma Esperado, vamos Todo bien, siga adelante La sala de seguridad Yo me ocuparé ¿Tienes cámaras en el exterior del FED? Levantamos aquí y aquí Tenemos que llamar a la puerta Silencio Misión nocturna Me ocuparé de las luces ¿Listo? Abra fuego Barra la zona enseguida En la oscuridad Se habrá en cuantos ojos Tienes cámaras en la oscuridad 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 ¡Como un ¡Suscríbete! 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 No disimulará el sonido de la expresión. Esperemos. Muérelo. Podemos subir trepando. Vamos. Por última vez, no me someteré a las exigencias de terroristas. Moriré antes de entregar los códigos nucleares. ¡Mácaro! Ya veo. A esto nos enfrentamos, hermanos. A un viejo cabezota que ha perdido el tren del mundo cambiante. Seguimos sin respuesta en las horas de seguridad. También cambiará. Vámen ahí. Averigüen qué pasa. Alex, ¿ha confirmado su información? Sí, señor. Nuestros hombres van hacia Berlín. ¿Lo oí? La hija está allí. Será nuestra en cuestión de horas. Mantenga mi formado. Ahora, Bels. Deben deber encontrar los cuerpos. Así conseguiremos tiempo. ¡Vadad, Bob! ¡Ahora! ¡Vadad, Bobo! 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 Tengo la aira y que está ahí perdido. ¡Vadad, Bobo! ¡Vadad, Bobo! ¡Porse es mi general! ¡No, Capitán Price! No lo defraudaré. ¡No, Capitán Price! 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 ¡No se detenga ahora, Juri! ¡Mi ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!